HALY BOTER ¿HALY BOTER能夠展現西班牙政治嗎? Esta tierra está loca, te lo digo yo. ¿Quién利 de遊戲能夠幫助了解 Andalucía a選舉的結果嗎? Todas las obras culturales, como puede ser las películas y series, están influidas por las ideas de su tiempo. Oye, mira, esto que estás viendo también tiene su parte de política, pero oye, que no tienes que leerte un manual No entiendo. Esta es la gente de los niños ya definida de las islas de Andalucía. ¿Crees que los niños ya decidieron de las islas? ¿Una ciudadana crítica y participativa? ¿Puede impulsar mejora democrática, mejora colectiva? El alcalde de Cámara Fibica así como un nuevo mayor si no encuentras la salvación nadie lo hará